Música 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 Tal vez no me conozco La realidad es un viernes Pero no es un viernes Siéntate, escúchame, no me tengas que decir, no hablo aquí, 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 no hablo aquí. Siéntate, escúchame, no hablo aquí, no hablo aquí, no hablo aquí, no hablo aquí. No hablo aquí, no hablo aquí, no hablo aquí, no hablo aquí. No hablo aquí, no hablo aquí, no hablo aquí, no hablo aquí. No hablo aquí, 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 no hablo aquí. que sea yo quien me lo diga, no pides que se ve. Y el te engaña, como el viento, el tiempo que se entrega por completo, tu loco y otro puerto, mira que quiero, y el caso de tu voz es un asunto, y el sufriento, diré si no es cierto, que no me viento, que no me viento, y el cerebrunamos ni hagas, si no me viento, y el sufriento. Una vez me preguntes, si no vas a ver, si dejadras tu Zoandoaret, y el tiempo con mucho que me haya visto. Y no te metas que escondigues, te santo a verte, mi vida, pero es muy sencillo amigo mío, que es lo que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!